Bueno, vamos a comenzar a repasar los principales títulos internacionales de la jornada del día de hoy. Hablamos ahora de las relaciones bilaterales entre Rusia y Vietnam, porque el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo vietnamita, Tho Lam, fueron testigos del intercambio de varios acuerdos firmados entre los dos países, incluida la cooperación bilateral en petróleo y gas, ciencia nuclear y también educación. Lam también aprovechó la oportunidad para elogiar la amistad tradicional de Vietnam con Rusia. Vietnam siempre considerará consistentemente a Rusia como uno de nuestros socios más importantes, fue lo que dijo Lam durante una declaración conjunta con Putin, justo después de la firma de los acuerdos. Putin dijo que la energía era un área de importancia estratégica en la cooperación bilateral y citó las empresas conjuntas Rusia-Vietnam sobre combustibles fósiles en el mar de China Meridional y en el norte de Rusia. Un día después de firmar un acuerdo de defensa mutua con Corea del Norte, Putin dijo que Moscú y Hanoi están interesados en construir lo que llamó una arquitectura de seguridad confiable en la región de Asia y el Pacífico y bueno, por esta razón entonces fueron testigos de este intercambio de varios acuerdos firmados entre los dos países. Reiteramos los temas más importantes, petróleo y gas, ciencia nuclear y también educación.